Señal Nacional La base de tasa de interés de referencia, en lo cual sube a 7.75%, esto debido a que el Inegi informó que la inflación general anual del país se ubicó en 7.88% en la primera quincena de junio, el mayor nivel desde enero de 2001. A pesar de esta medida, México elevó su pronóstico de inflación y estima que en el tercer trimestre del 2022 la inflación general alcanzará una tasa anual de 8.1%. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Banco de México pensar en otra fórmula que no sea el alza de la tasa de interés de referencia para contener la inflación. Yo respeto la autonomía del Banco de México. Pero como que ya deberían de pensar los técnicos en otra fórmula. Hay que buscar otras opciones y hay que regresar a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción. Que eso es lo básico, producir, no apostar todo al mundo financiero, a la especulación. Asimismo, el mandatario reiteró que la gran lección que está dejando la crisis sanitaria por COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania es buscar la autosuficiencia energética y alimentaria y producir en México lo que consumimos. Esta mañana, en su tradicional conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó, reconoció que sí hubo un aumento en el costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Pero exageran quienes afirman que se elevó hasta 18 mil millones de dólares. Es, desde luego, menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria. Y se está haciendo, vamos a decir, por administración de manera directa, pero no tiene que ver con esos costos que se dieron a conocer ayer o antier y también en todos los periódicos. ¿No les pegaron el incremento de las materias primas, la guerra? ¿Mande? ¿No pegó también al proyecto el tema de los incrementos? Sí, un aumento. Pero no, 18 mil millones. López Obrador asegura que el incremento fue entre 20 y 30 por ciento y aclaró que aunque la refinería será inaugurada la próxima semana, comenzará a producir a principios de 2023. Una nueva caravana conformada por unos 3 mil migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica, emprendieron este viernes su caminata desde Tapachula, Chiapas, hacia el norte de México. Tras no encontrar respuesta en su proceso migratorio, en busca de su regularización. Este grupo de migrantes que viaja en caravana no busca visas por razones humanitarias, ni permiso para transitar por el país, pues han denunciado que las autoridades migratorias rompen los documentos y los regresan a Tapachula de nuevo. Este es el segundo movimiento en caravana más grande en los últimos seis meses, que salió caminando en busca de ir a Estados Unidos, luego de que a principios de este mes unos 15 mil migrantes emprendieran el camino hacia el norte del país, la cual terminó disolviéndose. La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cifras no vistas en casi 15 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en México haya fallas en seguridad aérea y achacó lagra la degradación hecha por la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos a Politiquería y al enojo por la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Se está haciendo una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en el lago de Texcoco, no se les pasa todavía el enojo. Durante la mañana, el mandatario federal acusó que hay muchos intereses y que no todas las organizaciones internacionales son honestas. López Obrador pidió no dejarse apantallar, pues siempre hay intereses de grupos empresariales. Y un embarque de un millón 200 mil vacunas contra el COVID-19 de Pfizer llegaron este viernes a México, informó la Secretaría de Salud. Estas serán utilizadas para inmunizar a niños de 5 a 11 años de edad. El cargamento llegó al aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo proveniente de Cincinnati, Estados Unidos. Este es el segundo cargamento de vacunas en llegar al país esta semana, luego de que el jueves arribara el primer lote de vacunas de Pfizer y Biotech con más de 804 mil biológicos. México firmó un contrato con dicha farmacéutica para la adquisición de 8 millones de dosis. El gobierno de México iniciará la vacunación de niños de entre 5 a 11 años a partir del próximo lunes 27 de junio, anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario señaló que la fase 7 del Plan Nacional de Vacunación COVID-19 durará tres meses aproximadamente.